Perdón, una descorneización. Vamos con el diputado nacional por el PRO, Sergio Capossi, por Río Negro. ¿Cómo estás, Sergio? Eduardo Vitali te saluda. Un saludo, un placer. Hola, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por llamar. No, gracias a vos por atenderos. ¿Río Negro de qué parte? De Bariloche, de la parte cordillerana. Mirá, anduve hace poquito por ahí. Soy fanático del Bolsón. Bueno, me alegro mucho. Es uno de mis lugares en el mundo. Así que voy y gasto ahí en turismo. Quedate tranquilo. Bueno, mañana cumple un nuevo aniversario. Fue fundada en el año 1903. Mirá. Así que cumple 121 años. Ok, hermoso. ¿Al límite de Río Negro con Chubut? ¿Qué son? ¿150 kilómetros de Bariloche, más o menos? Bueno, el límite, el límite son 15 kilómetros. Ahora, de la ciudad más cercana que tenemos de Neuquén, que es Langostura, son 80 kilómetros. Claro, pero de Chubut, que es Lagopuelo, el Bolsón no está ahí nomás. Ah, no, no, no. Lagopuelo está de Bariloche a 140 kilómetros. Está bien, sí, pero digo, Bariloche del Bolsón son 130 kilómetros. Son 120 kilómetros. 120 kilómetros. Es la última ciudad. Eso es una comarca andina donde hay cinco localidades. Bien. Bueno, Sergio, vamos a lo que nos compete. Venimos analizando bastante lo que sucedió en Diputados donde obtuvo media sanción la ley de base. Hablábamos recién con una diputada de Unión por la Patria. Le decía, le preguntamos nosotros qué es lo que más nos preocupa, porque ellos votaron en contra. Nos tiró un montón de arista. Vos, ¿qué es lo que más te entusiasma dentro de este paquete de medidas que obtuvo media sanción? Bueno, primero que son medidas necesarias que tenemos que hacer para, de una vez por todas, encaminar a la Argentina en lo que votó el 56% del electorado, que es el cambio. Con relación al proyecto que recibimos el 27 de diciembre, hay diferencias sustanciales. Yo no estaba de acuerdo, creo que absolutamente el bloque nuestro no estaba de acuerdo con los 37 diputados de tratar en una sola ley 631 artículos que tenían que ver con la reforma del Código Civil, 154 artículos, mucho que ver con la reforma laboral, mucho que ver con la delegación de funciones, delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, que todo eso se ha logrado modificar. Se eliminaron esos 154 artículos vinculados con el Código Civil. Se puso énfasis en lo que es el régimen de las grandes inversiones, que es lo que Argentina necesita. Hoy nosotros hace 20 años que tenemos la misma cantidad de trabajadores regularizados, 6 millones, cuando una población similar como es la española, de 48 millones de personas, tiene 18 millones de pymes, de trabajadores registrados y 3 veces más pymes que nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí tenés una presión tributaria inmensa y una escasa generación de trabajo genuino. Así que este es un paso necesario, no es suficiente. Me parece que con la reforma laboral hay que hacerla mucho más profunda, poner más énfasis en la captación de empleo genuino. Con que cada pibe de la Argentina incorpore dos trabajadores, empezamos a dar pasos seriamente en el desarrollo, que es la pata que le falta a este gobierno. Ahora, Sergio, si le tenés que hablar a un laborante, a alguien que trabaja hoy 8 o 9 horas por día y gana 6 gambas, 7 gambas, 8 gambas, y cada vez le alcanza menos porque ve que viene sufriendo una fuerte pérdida del poder adquisitivo de hace meses, incluso con el gobierno anterior. Le tenés que decir, che, mirá, con esta ley de base van a mejorar tus condiciones. ¿Por dónde intentarías convencerlo? Mirá, primero es con este trabajo colaborativo cuando una pyme... El promedio de trabajadores de pyme en la Argentina es de 12. 12 trabajadores por cada pyme. Pero todos sabemos que el que hace changas hoy, que está absolutamente desprotegido, a veces una reforma en una casa, una ampliación, vos contratás a un albañil que viene con 3, 4 personas, esos ahora están totalmente desprotegidos. Lo que necesitamos es darle seriedad a eso, que puedan hacer lo que se llama el trabajo asociado colaborativo, donde uno hace las funciones de coordinador para obtener la obra y los otros 5 ayudan y eso les regulariza el sistema. Quien van a tener obra social van a tener ART, hoy están en un limbo. Cuando la CFP planteaba, y también algunos diputados de Unión por la Patria, planteaban el tema de la ampliación del periodo de prueba, en la Argentina el 47% de los trabajadores están a prueba, porque están en negro. Entonces este es el problema, y que va a ser un gran problema cuando los que hoy tienen 30, 40 años, lleguen a los 65 y no tengan cómo jubilarse. Entonces esta es una gran ventaja. Y cuando vemos el tema de la derogación del sistema de las multas, las multas que fueron creadas en la década del 90, se hicieron con la intención de captar más trabajo en blanco, de que la gente regularizara, el empleador regularizara a sus empleados, y la verdad que no pasó nada con relación a eso. Lo único que sirvió fue para que, esto es un poco técnico, pero un trabajador que está en negro durante 5 años, con el sistema que todavía está vigente, porque esta ley ni siquiera ha tenido su aprobación en el Senado, el sistema que está vigente, e hizo un juicio y una indemnización por el artículo 245 de la ley, se multiplica por 4 o 5 veces, lo cual, ¿qué produce? El quiebre de la pyme que le daba trabajo a 5 o 6 personas. Y entonces, te conviene mucho más que tu empleador te mantenga en negro y hacerle un juicio cada 5 años, a que esperar 30 para jubilarte. Claro. Sergio, ¿cómo estás? Iván Ceresola te saluda. Hola Iván, encantado de conocerte. Igualmente. En las últimas semanas se habló mucho respecto al rol que tuvo el PRO dentro de la Cámara de Diputados. Uy, se cortó la comunicación. Bueno, a ver, estábamos hablando con Sergio Capossi, diputado nacional del PRO por la provincia de Río Negro, oriundo de Bariloche, una de las ciudades más lindas de nuestro país. Y enlugando un poco y siguiendo con lo que consideramos es el tema de la semana, el primer triunfo legislativo de la libertad avanza, en este caso en diputados, donde obtuvo media sanción la ley de base, la cual deberá discutirse en el Senado. Ahí está la disputa voto por voto. Infobay titula hace un ratito el kirinismo, cierra filas, pero le faltan cuatro senadores para bloquear la ley base en la Cámara Alta, a quienes apuntan. Y da los números de los cuatro senadores que pretende el oficialismo para acompañar la otra media sanción. Hay gobernadores que ya se proclamaron a favor del acompañamiento de la ley base, como es el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Veremos si... ¿Se volvió a cortar la comunicación? Sí, señor Iván Cerezo. Si esto sirve o no para que finalmente obtenga la otra media sanción en el Senado y así poder aprobarse la ley de base. Es algo que en el gobierno, desde la Casa Rosada, consideran crucial para esta idea de, lo escuchamos recién en el comienzo del programa Javier Milei, liberar la economía. Que el Estado intervenga lo menos posible en la economía y así poder conseguir que lleguen las inversiones, que aumente el empleo, que baje la inflación, etcétera, etcétera. Por ahora, el único resultado económico que más o menos concreto está moviendo, volvemos a hablar con Guillermo Moreno hace unas semanas, es la desaceleración de la inflación, que si bien mermó un poco en su nivel, está desacelerando. Insisto, se espera para abril una inflación en torno al 8% y se entusiasman cerca de Javier Milei en una inflación del 5% para mayo. Veremos si lo pueden conseguir. Ahí estamos. Sergio, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy acá, perdón. No, porque se había cortado. Sí. No sé en qué nos habíamos quedado. Habíamos quedado en las ventajas de este paso que se ha dado con los trabajadores al regularizarlos, eliminar el tema de las multas, y ojo, esto no es que se elimina para siempre, sino que se les da un plazo de 6 meses para regularizar, y se quita el tema de los intereses, o sea, un incentivo para regularizar. Bien. Sergio, ahora sí, justamente mi consulta iba más al tema político. Algunos legisladores de la oposición decían en las últimas semanas que dentro de las negociaciones por esta ley de bases en la Cámara de Diputados, los diputados del PRO hicieron, por así decirlo, más trabajo que los propios diputados de la Libertad de Avanza para ayudar al gobierno a que se apruebe esta media sanción de la ley bases. ¿Cómo lo viviste vos y si pensás que fue así? Absolutamente. Nosotros somos 37 diputados, de los cuales yo soy de los pocos que ingresaron el 10 de diciembre. Hay gente con muchísima experiencia, desde el Colo Santilli, el Giudice, los Penatos, las Pina, Iglesias, mucha gente con tanta experiencia que saben cómo manejarse y cómo esto, dentro de la legislatura, el secreto está en tender puentes, en no pelearse, es decir, bueno, ¿cómo solucionamos este tema para beneficio de todos los argentinos? Y el proyecto es muy bueno, pero hay que convencer a la gente. Ahora, esa idea de no pelearse no va de la mano con muchas veces el tono que tiene el presidente de la Nación. No, yo creo que el presidente de la Nación sigue en campaña. Eso demuestra la gran debilidad que tiene y el poco músculo de sus legisladores. La mayoría es gente que no viene de la política, degradan a la política, y no se dan cuenta de que hay que aprender. Yo soy... Bueno, ahora ya no soy un patro de copas, soy un dos de oro, pongámosle. Porque he presentado proyectos, por ejemplo, y todo un capítulo que habla de transparencia fiscal, es mío, donde yo lo había presentado individualmente y ahora tuve la suerte de que lo incorporaron a la ley base, que es, coinciste, lo escrito en dos palabras, que vos sos consumidor final y no sabés lo que estás pagando al productor, al dueño del boliche, y cuánto es el impuesto. Entonces yo quiero que se sepa que si vos compraste una gaseosa, la gaseosa salió tanto, pero además estás pagando tanto de impuestos nacionales, tanto de impuestos provinciales, tanto de tasas municipales. Para que la gente se dé cuenta dónde se va la plata. Entonces, esto a mí me gratifica personalmente y lo pudimos hacer porque nos escucharon y nos incorporaron, ¿no? Bien. Sergio, otra cosa que te quería preguntar que generó bastante polémica en la oposición y que justamente había hecho hincapié durante la sesión Miriam Bregman respecto a la derivación de la ley 27.705, más conocida como la moratoria previsional, ¿no? Respecto a los jubilados. Sí. Si se aprueba, ¿va a beneficiar a los jubilados o no? Mirá, esto es así. Vos tenés más de casi siete millones de personas que reciben jubilación. Pero el tema es que siete de cada diez jamás aportaron o aportaron insuficientemente. Lo cual es una injusticia para el trabajador que laburó toda la vida, que tuvo sus aportes y alguien... Oye, yo te digo mi realidad. ¿Por qué no puedes decir bueno, pero yo trabajé para un tipo que no me hizo los aportes? Estamos de acuerdo. En esos casos hay que analizarlos y ver cómo se regulariza. Pero yo te puedo asegurar que hay gente en Bariloche que son dueños de hoteles cinco estrellas, que son dueños de varias compañías de estaciones de servicio, que sus mujeres se han adherido a la moratoria, han pagado en efectivo un millón de pesos todos juntos para jubilarse. ¿Sabés para qué? Para que el PAMI no les cobrero a través del PAMI no pagarlos de medicamentos. Entonces voy a decir, ¿esta gente verdaderamente necesita una moratoria? O sea, el tema es el abuso. Al mismo caso de los discapacitados, ¿cómo vamos a dejar afuera a los discapacitados? Pero no puede ser que la Argentina tenga más discapacitados que Camboya o que Vietnam, que tuvieron guerras. ¿Y nosotros qué guerra tuvimos? Tenés poblaciones en Tucumán donde el 50% de la población aparece como discapacitada. Sergio, la última política. ¿Te gustaría que haya una fusión política o electoral al margen de lo que está pasando en términos legislativos entre el PRO y la libertad de avanza? Yo creo que la gente, puedo darte ahora mi opinión, no voy a esquivar el bulto, pero la gente tiene que pensar que nosotros en este momento tenemos que construir y no pensar en esto, lo que falta un año y medio y demás. el PRO no puede perder su identidad, somos un partido de más de 20 años ahora y que tenemos que reforzar nuestra identidad y no ser un fulgón de cola de una alianza política porque en definitiva la libertad avanza, es una alianza política, ni siquiera es un partido nacional. Entonces, esto, si el año que viene ellos se convierten en partido nacional y tenemos afinidad en cuestiones de Estado, en políticas de Estado y tal vez lo bueno sería ir a internas entre ellos y nosotros, pero fusionarlos, yo creo que el PRO hoy es una, hemos perdido banderas, porque la libertad avanza con dos hits del verano que eran la dolarización y la casta y nos ganaron las elecciones y con una campaña por TikTok. Entonces, nosotros que lo veníamos jugando lentamente, lentamente, tal vez la gente se cansó de una pelea muy agresiva entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta y dijeron, no, estos son los mismos de siempre y votarán otra opción. Bueno, tenemos que aprender de los errores. Sergio, muchas gracias por la deferencia de habernos atendido, para la próxima te invitamos acá al estudio y nos traes unos chocolates ahí en Bariloche y demás que son muy ricos. Bueno, dame la dirección y vamos, la semana que viene me doy una vuelta. Dale, perfecto, quedamos entonces, Sergio, te mando un abrazo grande y gracias por la deferencia de habernos atendido. No, no, a ustedes por llamar, que sigan bien, chau, chau. Pasá con nosotros el diputado nacional del PRO por la provincia de Río Negro, Sergio Capossi. Seré, impecable el trabajo como de usted, como lo viene haciendo jueves tras jueves. A mí la tarde me está costando. Cuesta, ¿no? Cuesta, igualmente. Le dije el otro día al director Eduardo Román y me dijo, si ya te escuché. Está atento, ¿no? Está atento. Greta, muchas gracias por todo, nos vemos el jueves que viene. Esto ha sido todo, nos despedimos, nos volvemos a reencontrar el jueves que viene. Por ahora, a las 5 de la tarde en Radio Urbano, vamos a ir haciendo otra oportunidad. Chau, chau.